Carlos Cúlter fue embajador de la Argentina ante la Santa Sede entre los años 2004 y 2007, un momento más muy particular, lo que sería la historia del Vaticano, y por estos días volvió a visitar ese lugar donde tuvo la posibilidad de tener un encuentro con el Papa Francisco, allí en la residencia de Santa Marta, y bueno, nos interesaba un poco conversar con usted, Carlos, para que nos contara un poco qué evaluaciones hace de este encuentro, y bueno, los saludamos, buenos días para nosotros, entiendo que es buenas tardes para usted. Buenas tardes, son la alegría de escucharlo. Efectivamente tuve la suerte de poder compartir con el Papa Francisco, quien hace fácilmente unos 30 años que nos conocemos, y lo primero, expresarle mi congratulación, porque él es un luchador por la paz, y es un denunciador permanente del comercio internacional de armas, donde dice que son los mercaderes de armas, los mercaderes de las muertes que promueven la guerra, y se ha convertido sin lugar a dudas en el líder moral más importante luchando por la paz. Después ciertamente hemos tocado otros temas, a mí me interesa fundamentalmente, él había definido hace poco la importancia del Estado y de la justicia social, dos temas muy caros, para mí, para los compañeros que compartimos tanto actividades en ATE, como la Central de los Trabajadores Argentinos, como la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. El Papa ha señalado que el Estado es un instrumento indispensable en una sociedad democrática y organizada. Y entonces una cosa es tratar de que un Estado se profesionalice, sea eficiente, tenga la mejor capacidad para brindar servicios, y otra es querer destruir el Estado, que es como destruir a la sociedad, destruir a la democracia. Y yo le llamé la atención al Papa Francisco, que justamente esa declaración de él sobre el Estado y sobre la justicia social fueron muy importantes. Él ha reivindicado también la justicia social, dice, es una de las bases de la doctrina social de la Iglesia, la justicia distributiva. Entonces creo que con este Papa tenemos enorme sintonía. La lucha por la paz, la lucha por la solidaridad, la lucha para mantener estados que realmente respondan al desarrollo de los pueblos, la lucha por la justicia social, en un mundo donde crecen las desigualdades y la concentración de la riqueza. Así que, bueno, un diálogo muy coincidente. Y también, bueno, hemos hablado de algunas cuestiones de la Iglesia. El Papa impulsa mucho un proceso que se llama de sinodalidad. Por ahí, en términos sindicales, diríamos, de democratización. Hacer una Iglesia más abierta, menos jerárquica, más horizontal, más participativa. Y él está impulsando este proceso, dando el ejemplo. Él ha convocado a un sínodo que hizo su primer parte, ahora viene la segunda parte. Y era un ejemplo. Ver al Papa sentado en una de las tantas mesas de trabajo, junto con algunas monjas, algunas laicas, sacerdotes. Él daba el ejemplo, se sentaba como uno más en una de las mesas que funciona el sínodo. Y creo que esto de la sinodidad de la Iglesia es como una suerte de revolución en la Iglesia. Yo lo decía, es como un tercer concilio vaticano. Porque busco una Iglesia abierta, una Iglesia que no se cierra en sí misma, que no busque servirse a sí misma, sino una Iglesia al servicio de la gente. Y creo que estas son también otras grandes coincidencias. Así que, en esos 30 minutos, pudimos compartir muchas de estas inquietudes comunes. Y yo estoy muy contento, fue muy fraternal. Solo recordé que ATE, nuestra Organización de Trabajadores del Estado, cumple su centenario. Y que, bueno, espero tener la oportunidad de que él salude a representantes de nuestra organización. Gustavo, me quedaba con lo primero que indicaba de esta importancia que le da el Papa Francisco al rol del Estado y a la justicia social, y a la articulación de estos dos instrumentos, en un momento en el que pareciera que, a nivel mundial y en nuestro país en particular, bueno, hay corrientes que van en torno, digamos, en dirección contraria. ¿Qué evaluación hacen, no sé si le comentó, pero de este momento y de estos líderes que están apareciendo, que por ahí justamente plantean, como en el caso acá de nuestro presidente, que habla de que él quiere ser su sueño, ser un topo que destruya el Estado desde adentro? Yo le recomendaría, si ustedes pueden ubicarle una entrevista que el Papa le dio al periodista argentino Silvestre, creo que es de C5N, donde él hace una descripción del avance de la derecha, y cómo dice que la derecha y la ultraderecha avanzan en el mundo por el apetito del poder y del dinero. Sobre eso, la verdad, no profundizamos mucho, porque yo tengo muy presente esta entrevista con Silvestre, donde él habla con toda claridad y describe esta ofensiva de la derecha. Y dice, la derecha es centrípeta, la derecha se sirve a sí misma. En este sentido, la extrema derecha, que linda ya no solo el liberalismo, sino que linda en la forma francamente fascista, son un peligro para la sociedad. Y él recordaba en ese momento algo que es muy importante tener en cuenta. Después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, que fue el periodo de mucha falla, entre ellos un proceso inflacionario creciente, y dice, ante el fracaso de la República y de los dirigentes políticos de esa época, los alemanes eligieron elegir alguien nuevo, alguien desconocido, alguien que fuera distinto a lo que estaba atravesando en ese sentido la sociedad. Y dice, eligieron un tal Adolfo, que solo costó 50 millones de muertos en Europa. Entonces, él pone ese ejemplo, no lo hago yo. Vuelvo a repetir, vale la pena ver la entrevista del periodista Silvestre, que él le dice concretamente la pregunta tuya, diciendo, ¿cómo ve usted el avance de la ultraderecha en el mundo? Sus definiciones ahí son muy de actualidad, y nos vienen muy bien. A la democracia se la corrige con más y mejor democracia, no con menos democracia. Al Estado tenemos que mejorarlo, no destruirlo. Estas son las cosas importantes que hay que tener claro. La justicia social es elemento fundamental de una sociedad democrática, que tiene capacidad de distribuir con mínimos criterios de justicia la riqueza que produce. Lo otro es lo que asistimos, concentración de enormes riquezas de las compañías extractivistas, de los bancos, de los grandes laboratorios. Bueno, hay que ver los balances, esas compañías ganan cada vez más dinero, cada vez hay más multimillonarios, y cada vez hay más pobres. Bueno, esto solo lo puede balancear un Estado democrático eficiente que esté en servicio del proceso de desarrollo. El mercado, no hay desarrollo, el mercado se mueve en función de las ganancias, y lo que nosotros precisamos es un plan nacional de desarrollo, articular todas las fuerzas productivas y la fuerza del Estado para lograr una Argentina mejor y con capacidad de desarrollar sus enormes potencialidades. No sé si pudieron llegar a hacer alguna evaluación de la situación que atraviesa Argentina con un aumento creciente. Hace poco, antes de ayer, tuvimos los números de desocupación que sigue trepando, por consiguiente, sigue trepando la pobreza, que venía trepando sin que trepara la desocupación. Ahora con esto uno entiende que va a ser más. La situación del hambre que vuelve a recrudecer. No sé si tiene alguna evaluación del Papa al respecto. Días anteriores al que he estado yo ayer, el Papa ha estado con Juan Grabois, ha estado con Martín Guzmán, ha estado con Azey Kicillof, está muy interiorizado, prácticamente día por medio recibe obispos de Argentina, que tienen realidades muy cercanas, porque son de todo el país, de todas las regiones, de aún de los lugares más periféricos, tiene una información extraordinaria. Creo que él sabe todavía más cosas que las que sé yo. Así que tiene una información muy buena. Vuelvo a reiterar, te lo dijo al principio, está muy preocupado, muy preocupado por el aumento de la pobreza, y eso no puede ser que en Argentina haya estos niveles de pobreza, de marginalidad, de indigencia. así que la información que tiene es muy buena y la evaluación, por lo tanto, se corresponde con esa información. Preocupación por la Argentina, a quien él sigue queriendo mucho, y creo que hay veces lo ponemos demasiado en términos de Argentina. Él es cabeza de una iglesia de 1.500 millones de personas, tiene 198 países, tiene presencia en la iglesia, desde los países más modestos, más pequeños, a los países mayores, tiene una información privilegiada, está en un observatorio internacional extraordinario. Así que te imaginas, la evaluación que puede hacer de Argentina a partir de la realidad que conoce muy bien. Se refirió usted también cuando lo primero que mencionó al tema de la guerra y que lo planteaba que hoy el Papa Francisco significa que es el principal referente de la paz en un mundo en el que la guerra vuelve, cuando aparecían las guerras tradicionales parecían desterradas y no había guerras por otros medios, volvemos a estar en un mundo en guerra, tenemos el conflicto en Medio Oriente, tenemos Rusia-Ucrania, ¿qué preocupaciones tiene al respecto? No, muy preocupado, más, él dice, ya hemos empezado la tercera guerra mundial, para él esta es una guerra en etapa, no es solo Palestina, por la cual él tiene, nos contaba, hay una parroquia católica en Palestina, que él está prácticamente en la franja de Gaza, prácticamente en contacto diario, esa parroquia alberga un hogar de discapacitados, una escuela, no hace mucho un francotirador mató dos de las personas de la parroquia, pero hasta ahora más o menos esa parroquia se ha salvaguardado, está muy preocupado también por lo de Ucrania, pero está preocupado por lo del Yemen, por lo de Sudán del Sur, por lo del Congo, por lo que pasa en Birmania con los Rolingas, la preocupación de él es, él ve, tiene un tablero como que en el mundo crecen los procesos de enfrentamiento y de guerra, y él acaba de hablarle a los jefes de los países, de los siete países más industrializados, que además había otros presidentes, entre ellos el presidente Lula de Brasil, por el quien él guarda un gran aprecio y un gran respeto, y él ha señalado los peligros que traen a la guerra y el peligro también de la ecología, el peligro de que vamos a un mundo que va hacia la autodestrucción, entonces él dice entre la guerra y el atentado ecológico que producimos todos los días, vamos a hacer un mundo inviable si no lo cambiamos, y eso se lo ha dicho en todas las letras a los jefes de 20 o 30 países que estuvieron reunidos en Italia, y él dice yo creo que me escuchan, pero no sé si siguen hay veces las preocupaciones que tengo, pero creo que soy sin lugar a dudas el referente más grande por el mundo de la paz, por un desarrollo social y un desarrollo ecológico equilibrado, creo que estas tres banderas, la paz, el desarrollo social y la preservación ecológica son tres de los grandes documentos que él ha publicado, el primero que era la alegría del evangelio, el segundo laudato en sí, que es dedicado sobre todo a la ecología, y el tercer documento Fratelli Tutti, todos hermanos, donde él llama a la sociedad mundial a que convivamos aún con diferencia como hermanos, como seres humanos, creo que es un apóstol de estos valores y yo personalmente estoy muy contento que hoy el Papa sea un argentino y que tenga el pensamiento, la acción y el compromiso que tiene el Papa Francisco. Él los engloba todos en una guerra, o sea, una cosa que uno a priori cuando ve eso entiende que son conflictos independientes y muy fragmentarios todos, él los ve como un como un hilo conductor entre todos ellos. Él dice, hemos comenzado ya la tercera guerra mundial, nada más que esta guerra se hace por etapa y por regiones. Esta es la percepción que él tiene, de que no son solo conflictos aislados, de que lamentablemente estos conflictos se conectan y es un gran denunciante del comercio internacional de armas. Fíjense que hoy en día los gobiernos, la mayoría, lo que están dedicados a aumentar los presupuestos militares, no es los presupuestos sociales, ni educativos, ni la preservación ecológica, no, aumentar los presupuestos militares. Esto es un poco la conciencia, ustedes van a leer diferentes dirigentes, incluidos, por supuesto, los de la OTAN, la organización del Tratado Atlántico Norte, que es un llamado apremiante a que los países se refuercen militarmente. Y estos son los que, además, propugnan la guerra. Porque es verdad, si no hay guerra, no hay consumo de armas. Y los grandes negociantes de las armas hacen negocios con la guerra. Entonces, hay que sacar las conclusiones. La última, hablaba mucho de la preocupación que tiene el Papa Francisco por Argentina, país que él dejó hace ya once años, y tengo entendido que nunca volvió, salvo que haya sido de incógnito. Bueno, cada vez que alguien va, aparece la pregunta, ¿no? si, bueno, hay algún indicio, alguna situación, alguna posibilidad de que podamos contar con la visita del Papa en los próximos tiempos. Yo creo que él tiene muchas ganas de ir y tiene la voluntad de ir. Lo que pasa es que Asia es uno de los grandes desafíos para la Iglesia Católica. Es un continente donde salvo Filipinas, Vietnam, es un continente donde los católicos y los cristianos en general son minoría. Él tiene una visión ecuménica muy grande y lo que quiere es que las distintas religiones se entienda en función de esos valores comunes, desde la paz, de la democracia, del desarrollo, de la solidaridad. Entonces, tiene un doble sentido. Por un lado, fortalecer la presencia de la Iglesia, pero a su vez buscar coincidencias con las grandes religiones hinduistas, budistas, confucionistas, con las grandes religiones de la Asia y para él este es el desafío, ir a esa suerte de tierra de misión. Y me da la idea que ese viaje programado es muy intenso, es una prueba para él, por la edad que tiene, la intensidad del viaje, la cantidad de países, el clima que en general son países de clima muy calurosos y ha aceptado ese desafío y yo creo que él supedita a volver en condiciones medianamente normales para poder viajar a la Argentina. Creo que esa es su idea, creo que ese es su deseo. Me parece que realmente completaría un deseo de que le quedó como pendiente este viaje a su patria. Yo, por supuesto, lo alenté, le dije, mire, y hablo seguramente en nombre de muchísima, ojalá que usted pueda venir. Va a ser un consuelo y una fortaleza para el pueblo argentino. Ojalá que se dé. Lo alenté mucho porque, vuelvo a decir, estoy orgulloso del Papa que tenemos y sobre todo de los valores que el exportador, de cómo él se compromete y bueno, yo le dije como trabajador del Estado, me encantó el discurso especial que usted hizo sobre el Estado y la justicia social, que son dos elementos claves. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Mis saludos a todos los amigos de Canal Abierto. Gracias. 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 Gracias.